Ahí están las instrucciones, dice esta prueba se compone y ahí les dice, y ahí el tiempo les va a iniciar a contar hasta que les den iniciar prueba, ahí les da bien los detalles de las instrucciones. Fueron 60 jóvenes que optan a una licenciatura en educación que se sometieron este día a la prueba psicológica en la Universidad Nacional del Salvador, siendo esto parte del proceso de admisión que exige el Ministerio de Educación. Esta prueba inicialmente estaba planificada para realizarse en dos días, obviamente es una planificación pre-pandemia, no conocíamos este proceso, pero ahora, dada la exigencia del cumplimiento de protocolos de bioseguridad, nos obliga a replantear la programación de esta prueba y prácticamente la hemos diseñado en dos semanas. Esta prueba solo se realizará de manera presencial para quienes opten a una licenciatura de educación, de lo contrario para las otras carreras será de manera virtual. A los aspirantes a la licenciatura en educación inicial y parvularia y el profesorado en ciencias sociales y así sucesivamente se les ha planificado, según un día y según la demanda de esas carreras, para poder darles la oportunidad de que hagan la prueba en los diferentes centros de cómputos y salas de internet que disponen. El decano manifestó que el último día de inscripción para someterse a la prueba de admisión de otras carreras es el 30 de septiembre, pero para poder quedar dentro de una es necesario cumplir una serie de requisitos. Para efectos de dar a la siguiente fase, uno, el estudiante debe sacar 50 puntos para poder quedar en esa prueba de conocimientos generales en la primera opción o en la opción de su elección. Después el otro segmento, el otro corte, son los que tienen entre 30 puntos y 49, que son los que pasan a una segunda prueba, lo que llamamos a la prueba específica de conocimientos. Expresó que han registrado una disminución en cuanto a aspirantes para ingresar a la universidad. También dijo que una de las carreras que más demanda tiene es el doctorado en medicina. Por el orden de los 600 aspirantes le siguen la licenciatura en lenguas modernas, mercadeo internacional, administración de empresas, contaduría pública, ciencia jurídica, entre las carreras más demandadas. Hacen la invitación a los que optarán a estudiar una carrera universitaria en el 2021 a terminar el proceso de inscripción en lo que resta del mes de septiembre. De esa manera, poder someterse a la prueba general de conocimientos. Con imágenes de Pedro Guardado, Cindy Asencio, Noticiero TVM.